Candy Candy de Final Story, Epílogo, Carta de Albert para la Brujita Candy, Página 217 Querida Candy, no tienes necesidad de alzar, lanzarme un hechizo tan extraño, recuerdo muy bien el cumpleaños de cierta persona, a propósito de esto, desde hace mucho tiempo he estado buscando un regalo para ti, me gustaría que el fruto de mi sudor y lágrimas sea un regalo que pueda dejarte absolutamente extasiada, así que por favor, perdona si tu magia no tendrá efecto, yo mismo, más que cualquier otra cosa quisiera de verdad tomarme unas vacaciones, pero George, afirma con gran severidad, que ya he tomado un descanso suficiente para toda la vida, y él tiene razón, No pongas esa cara enojada a Candy, en cambio, ¿por qué no vienes a Chicago? También a Annie le gustaría celebrar tu cumpleaños, y si tú vienes aquí, para mí sería más fácil encontrar un momento libre, cuando superes la desilusión, y si decides aceptar mi propuesta, enviaré inmediatamente un auto a buscarte, naturalmente, me gustaría participar también, en todo en el hogar de Pony, Sin duda, una fiesta organizada en tu orfanato sería muy bonita, pero también creo que en Chicago no estaría del todo mal, tus niños podrían hacer un interesante viaje educativo, y me gustaría asegurarme de que incluso las directoras puedan descansar un poco, entonces, ¿estás todavía molesta? Sin embargo, cuando recibas mi regalo, estoy seguro de que me mostrarás una sonrisa radiante, a pesar de todo, Creo, en parte tu magia funcionó, desde que recibí tu carta no hago otra cosa que pensar en el pasado, me preguntaste qué estaba haciendo ese día en la colina de Pony vestido con el traje tradicional escocés, debes saber que entonces, de hecho, desde que era todavía muy pequeño, me estaba completamente prohibido, no solo salir libremente, sino también presentarme en público, como ya has tenido la oportunidad de conocer, Era solo un niño cuando me encontré cumpliendo el papel de la cabeza de la familia de los Andry, ¿Existen razones complicadas? ¿Qué debieron? ¿Y dieron lugar a esa circunstancia? ¿Para los Andry? En efecto, lo más importante son los vínculos de sangre, Mi padre William, sí, Andry, era un excelente hombre de negocios, y él había sostenido a la familia de muy joven, su muerte repentina, creó una fuerte inestabilidad, y no había nadie más que yo en ese momento, un niño de solo 8 años, para poder sucederlo, El papel de la cabeza de la familia, se traspasa de William a William, en una línea de descendencia directa, La tía Abuela Elroy, hermana mayor, de mi padre y los ancianos de la familia, pensaron cuidadosamente qué hacer, porque sabían que entre los Andry, habían personas interesadas en ocupar mi puesto, No hace falta que conozca los detalles de este conflicto interno, ahora todo se ha resuelto para mejor, De cualquier modo, los ancianos decidieron confiar en mi papel de cabeza de la familia Andry, y de cuidar todo hasta que tuviera edad suficiente, siguiendo un plan muy cuidadoso, se aseguraron de que, en la familia y también en el mundo de los negocios, se corría la voz de que el señor William a Andry, era un hombre excéntrico, pero particularmente hábil en su trabajo, Por fortuna, la familia era muy numerosa, y solo poquísimas personas conocían la verdad, Por otra parte, a fuerza de escuchar la misma historia, la gente terminó por creerla, los efectos de ese plan fueron realmente terribles, con el tiempo, el recuerdo sobre mí, desapareció de la memoria de mis familiares más pequeños con los que pasé la infancia, ni siquiera yo sé cómo sucedieron las cosas, era una especie de marioneta y estaba muy solo, Mi única compañía estuvo representada por sirvientes discretos y profesores particulares, cuidadosamente, seleccionados y especializados en temas que cubrían la administración de empresas y derecho, así, crecí rodeado de adultos de carácter severo, mientras tuve a mi hermana Rosemary cerca, logré soportar todo con tranquilidad, Ella fue la única capaz de entenderme, la única que se preocupaba por mi situación y por mi identidad robada, entonces, desafortunadamente también ella me dejó, oh Candy, y en la familia de mi madre hay muchos casos de mujeres jóvenes que murieron a edad temprana, el mismo destino le tocó también a ella fallecida, inmediatamente después de haberme dado a luz, por lo tanto, mi hermana, mucho mayor que yo, fue para mí como una segunda madre, aquel día cuando te conocí, como una niña llorando, me había escapado de casa, no te rías, incluso una fuga, de un día es simple, una fuga, recuerdo que en la segunda resistencia de los Andres, en Litgut, se estaba llevando a cabo una fiesta, y como siempre, me estaba prohibido salir de mi habitación, y en aquellas ocasiones, normalmente George, me llevaba a algún lugar lejano, para que aquella vez probablemente, no le había dado tiempo, encerrado en mi gran habitación, me había sumergido en el estudio, afuera, escuché la risa de otros chicos de la familia, y el sonido de la gaita, estaba convencido de saberla tocar mejor que los demás, pero los únicos que me escuchaban, era la tía Elroy, capaz de elogiarme mientras mantenía una expresión austera, y el inexpresivo George, ni siquiera tenía amigos de mi edad, cuanto más escuchaba esa música, más insostenible me parecía la situación, y me puse el traje tradicional escocés, ese es el hecho, el atuendo habitual adoptado por los jóvenes Andri, para las ocasiones oficiales, en comparación, con las fiestas celebradas en Chicago, pensé que participaban pocos miembros importantes de la familia, y que vestido de esa manera, nadie, sin duda se haría fijar en mí, por el contrario, uno de los ancianos me escudió, inmediatamente, y la tía Elroy, me regañó, severamente diciendo que, debía entender mi posición, sentía una rabia que nunca había sentido antes, sabía que todavía tendría que aguantar un poco, porque pronto iría a la universidad en Inglaterra, lejos de todos, la idea de ponerme a liberar de aquella vida opresiva me consolaba, pero parecía que el día no llegaría nunca, al final, incluso en Inglaterra, pronto seguiría a alguien para vigilarme, me preguntaba hasta cuándo tendrían aislado, de aquella manera, quién era realmente, tenía 17 años, pero ni una pizca de libertad, solo mi nombre parecía vivir una vida propia, mientras yo, llevaba esa existencia normal, me escapé de la resistencia, ya era bueno conduciendo, así que tomé un automóvil, sabía que no pasaría ese apercibido vestido de aquel modo, pero me sentí tan agobiado, que no me preocupé por nada más, no llevaba ni siquiera un poco de dinero conmigo, era la primera vez, que me sentía tan libre, entonces, ¿qué? yo soy William Albert Andry, ¿qué quieren de mí? tal vez, realmente, grité al volante esas palabras, conduje sin rumbo, no sé por qué en un momento dado, me detuve y subí a esa colina, tal vez, lo hice porque su altura y tamaño, representaba la imagen perfecta, que tenía de una colina, acostado sobre la hierba y el cielo, se veía inmenso, y parecía ser absorbido por aquella luz celeste, las hermosas nubes blancas, se movían rápidamente llevadas por el viento, las invidié por su libertad, mientras estaba allí absorto, de repente las nubes se separaron tomando diferentes direcciones, algunas se unieron a otras nubes, otras, desaparecieron en el aire, Tandí, en aquel momento, me sobrepuse, ni siquiera las nubes eran libres, cada una de ellas debería enfrentar su propio destino, llevadas por el viento, ellas también se veían obligadas a separarse y tomar una rutina inesperada, entonces, ¿por qué continuaba viajando con aquella calma? me puse a pensar en mi familia, en mi padre, mi madre, en mi hermana y en George, siempre listo para seguirme como una sombra, después pensé en la tía Elroy, una mujer estricta que intentaba sin embargo protegerme por todos los medios, me di cuenta, que de donde quería que fuera, siempre sería un Andri, yo sería libre, pero no podía renegar de mi familia, sin embargo, yo no tenía la intención de dejar que nadie dirigiera mi vida, quería tomar solo mis propias decisiones y decidir por mí mismo, al pensarlo, me sentí repentinamente más ligero, fue entonces cuando una niña subió corriendo por la colina veloz como una bala, y con una mueca en la cara, sí Candy, eras tú, recuerdo bien el esfuerzo que hiciste para no llorar, entendí que estabas esperando a estar sola sobre la colina para poderlo hacer, tu imagen, me impactó el corazón, sabes Candy, fue la primera vez que te vi y escuché a alguien abandonarse en un llanto tan liberador y sincero, y también, fue la primera vez que, pude admirar una sonrisa tan maravillosa, no pude evitar hablar contigo, si ese día desaparecía de repente fue causa de George, lo vi subir de la colina y me escapé por otro lado, deslizándome por la pendiente rápido como el viento, tú estabas intentando indicarme a punto al pie de la colina y hablaba sola en voz alta, probablemente, no te diste cuenta que ya me había ido, sin embargo, George, es muy rápido y me atrapó inmediatamente, me sorprendió ver su rostro surcado por grandes lágrimas, pues a sostener la vista de alguien que llora sin siquiera decirte una palabra, la una y la otra vez, la otra vez que lo había visto en esas condiciones, fue cuando murió mi hermana, en esa colina descubrí la forma en que quería vivir, nunca olvidé a aquella niñita, por eso, te reconocí inmediatamente cuando te salvé después de que te cayera desde lo alto de la cascada, del cuello llevabas colgada una cruz y mi broche, por otra parte, no habías cambiado mucho respecto a nuestro primer encuentro, no te enojes cuando me hablas de ti, sentí el deseo de hacerte feliz, quería que la chica que tenía ante mis ojos encontrara su felicidad, y no estaba seguro de poder ayudarla, mi carta se había vuelto bastante larga, ¿será esto obra de tu magia? te espero en Chicago, Albert, Postata, Candy, puedo soportar cualquier cosa, pero podrías parar con eso de príncipe de la colina, me da escalofríos, Gracias por ver el video.